¿Qué es el Cluster de Emprendimiento? Uno de los nuevos miembros del Cluster de Emprendimiento, que es Joaquín López Avellaneda, que es director de Fiscalidad de PricewaterhouseCoopers, una de las empresas más grandes del mundo, nos va a dar un pequeño workshop sobre cómo montar empresas en Melilla, cuál es la fiscalidad, cuál es la mejor manera de montar empresas o de montar un holding y todo lo que viene derivado del emprendimiento ya de montar físicamente una empresa, de cómo hay que hacerlo correctamente para que luego no te pillen las manos, de verdad qué tienes que cumplir para que los beneficios fiscales realmente te apliquen y no jugártela, que mucha gente se lanza a la piscina y tampoco tiene las cosas claras del todo. Y después son un poco de los mecanismos para lo que el Cluster se creó, que al final es la diseminación del conocimiento, que parece algo muy obvio pero luego es complejo. Bueno, al final es cierto que ya llevamos un año, llevamos un cuarto de la legislatura y bueno, pues la rueda siempre al principio es complicada de empezar a moverla, venimos ahora del mes pasado de estar en dos ferias tecnológicas seguidas y bueno, pues aunque a mí no me compete mucho hablar de la parte política, digo que no lo soy, pero bueno, más o menos ya con este tema de las ferias ya le estamos viendo color un poco a todo lo que se está haciendo. Es cierto que el Departamento de Innovación no para de trabajar en áreas que a mí no me gusta mucho, que son el juego online, pero es cierto que es el sector que hay en la ciudad y es cierto que no paran de hacer cosas, de asistir a eventos y tal. En la parte tecnológica hay más de emprendimiento, que ahí yo sí controlo más, pues sí que es cierto que después de esto, este mes pasado que hemos estado, pues contentos por la parte porque al final parece que se está viendo un poquito color de por lo menos que la rueda empiece a echar a andar, ahora pues con lo de Incibe y porque las empresas al final cuando vas a tres eventos ves la misma cara. Y a mí me conocen porque al final soy una de las caras que va siempre. Entonces la crítica ahí contra la ciudadanía, pues bueno, un poco sí me gustaría que participasen más, pero bueno, tampoco se les puede pedir mucho más porque somos al final los habitantes que somos. Claro. ¿Y cuáles son así los beneficios? Usted, pues según empresario, etcétera, que quiere invertir en Melilla, ¿cuáles son los beneficios que le aporta la ciudad? Los beneficios son los que ya hemos hablado hasta la saciedad, beneficios fiscales, pero obviamente por beneficios fiscales no es solamente lo importante. O sea, Melilla lo que tiene es la calidad de vida, aun con el calor que hace, pero tiene mucha calidad de vida y yo lo digo siempre y la gente lo puede malinterpretar y es la cercanía con el político. O sea, aquí es muy fácil hablar con los que tienen capacidad de decisión, que en una ciudad grande no es fácil. O tienen mucha línea directa con el decisor, pero aquí en esta ciudad, como en cualquier ciudad pequeña, es muy fácil que alguien lo conozca o que alguien te concierte una cita o poder hablar con la persona que sea.